que onda bandilla y este es el intro de otra reparación de otro rt otro otra persona que me contactó por el youtube desde diciembre pero hasta apenas la semana pasada se le hizo llevarme el carro que era lo que traía en este carro estaba mezclando el agua con el aceite y aparte estaba aventando agua por el escape y al final cuando lo llevamos al taller el carro se le chingó el turbo y comenzó a aventar todo el aceite por el escape entonces bueno al final del de todo el vídeo se va a ver que digo que están mal los anillos probablemente pero al final llegamos a la conclusión de que el de que toda la línea de escape se llenó de aceite y hasta que no termine de quemarlo va a dejar de aventar una cortinita muy leve de humo que le quedó pero bueno sin más preámbulos pasemos al vídeo qué onda bandilla hoy es miércoles sin tenemos este rt 91 que por ahí me es un suscriptor ahí me contactó por el canal youtube este carro está mezclando el agua con el aceite ahí se ve chocolatoso como estilo agua hay que bajarle la cabeza y pues ver a ver qué está mal si está podrida si hay que rellenarla soldarla o a ver y pues éste va a ser la chambita de hoy vamos a empezar a darle una próxima hora y media ya debe estar abajo y pues a ir viendo qué es lo que tiene mal esta madre seguimos bandilla estoy grabando ya está la cabeza abajo este nos tardamos como media hora en bajarla en chinga mi carnal se fleteó pero está podrida obviamente está pasando agua pero está reventada entre las válvulas ahí se ve las pinches reventadas esta no está así y la pinche y reventada el turbo se ve que está pasando bien cabrón ahí de aceite este aquel bloque pues está todo ensopado aquí la neta por como yo voy a esta madre va a ver que cambiar esa cabeza por las reventadas y luego la cabeza traía tornillos quinces y de medias con unas rondadas medio raras entonces pues ya está medio manoseado el pinche coche pues ahorita voy a proceder a hablarle al al cliente a ver qué pauta me da para para hacerle porque si estaba un poquito limitado el presupuesto seguimos ahora sí banda estamos ready pinche empaque de admisión me hacía falta ahí está la cabeza la garrafa de aceite con el filtro el empaque de cabeza ahí está aquí está el turbo usado bueno y pues vamos para el taller a darle la madre al pinche carro hasta que jale porque hay que cobrar ahora sí bandilla ya estoy aquí en el taller estoy preparando aquí la chompetilla ahí está bien bonita bien chula le voy a hacer un empaque aquí para la toma de la cabeza que no me la dieron con eso con este cartoncito ahorita desmadro la otra cabeza para tumbarle los múltiples tubos y toda esa madre y pues a darle son las como las ocho de aquí no me largo hasta que jale ese carro seguimos llevamos más adelantadillos ya le di una limpiada acá para poder hacer un empaque de admisión nuevo le quitamos el empaque la admisión de la otra cabeza y pues estaba roto le quisieron arreglar aquí con con silicón la pinche super tapón de estopa le pusieron a la tapa de punterías para que no le saliera ahí por el respiradero ya está armada la tatema con sus múltiples su otro turbo va a aventar poquito humo ahorita que lo arme porque el pinche hosting de escape del turbo está retacado de aceite entonces hasta que lo queme voy a dejar de aventar humo pues aquí estamos preparando esto ahí está ya la otra cabeza pelona la que está reventada y pues ya ya está listo acá ya está limpio ahí está el empaque nuevo ahorita nos vamos a poner a pues a montar la cabeza a torquear y yo creo que en una hora y media ya está jalando el carro pero ya vemos que pedo con el ficticio carnal pinche mamada trae tornillos 15 y 13 para la cabeza le quise poner los originales pero resulta que alguien se le ocurrió la grandiosa idea de encasquillar las roscas entonces lo original no le queda y casualmente pues tiene unos tornillos más delgados de hecho le tuvimos que poner como como dos rondanas por cada tornillo para que alcanzara semi apretar ese de ahí tiene como 5 pero pues es es por lo mismo y pues no aprieta de hecho lo más que pudimos torquearlo es a 50 lleva 100 la neta está cabrón esto no sé cuánto pueda durar así pinche coche sin que se afloje o se pueda mezclar el agua con el aceite pero desgraciadamente pues ya algún mecánico chorcolatín le metió mano y aquí estamos valiendo verga literal valiendo verga 12.15 ya prendió el 50 cent después de que nos hizo pinche renegar aquí la mamada no le está sonando poquito una puntería pero necesita cargar los buzos pues aquí estamos monitoreándolo a ver qué chingados hace mientras pero fíjate ese humo nada más lo saca acelerando el carro a 2000 revoluciones o más así en relente no avienta nada yo de todos modos pues voy a asegurarlo del jale de la cabeza que esa madre esté bien para mi parte pues que esté bien pero si ya la parte de abajo del blog está madreada bueno pues ya ya es otro cantar pero si mira ahí en relente y sin acelerarlo no avienta nada de humo el cabrón está como si nada pero pues sabe ah yo le cambio eso a ver qué onda ya te informo bandilla pues aquí he tenido el carro prendido por poco más de una hora paso está jalando bien a toda madre prende al piquete pero la bronca que trae es que está aventando humo blanco está aventando humo blanco el cabrón tenía mis dudas del turbo ahí está el turbo que traía le puse otro usado y pues pensé que a lo mejor estaba mal se lo clausuré le tapé la lubricación quité los dos tornillos de la lata y trabé la propela a ver si se alcanza a ver ese es el de la lubricación pero el coche no deja de aventar humo no deja de aventar con el turbo y sin el turbo sigue esta cortinita de humo blanco que está aventando entonces tengo alguna duda respecto a los retenes de válvula mañana se los voy a cambiar a ver si se aliviana y si no pues de a tiro tiene mal los anillos porque no hay otra cosa que haga que viente humo pero bueno pues mañana mañana le seguimos y ya vemos y ya vemos